Un aplauso muy especial para todo mi público Canción que no haya más declaración de amor para todas las enamoradas de esta noche ¿Qué dice? ¡Para que la goce para que la baile! ¡Para que la goce para que la baile! Me siento recibida decirle que siento Que parecerá mi vida lo que estoy haciendo Pero sé que me gustas mucho Que cada mundo te busco Por eso quisiera que tú fueras el baile otro en mi corazón ¡No! ¡Vendo! Me distinto enloqueciendo Pues ya no puedo escucharlo En mi pobre corazón Quiero Que guste también de amor Que de ti me enamorado Que es una declaración de amor Todo el코ctico Y aquí están mis musas Estas, los hayas perdido, mis miedos perdidos Mi vida, mi cuerpo no se negará Ha perdido los esquemas por su desesperación Pero cuando me enamoran, no conocen de tu espera Así que la saca el tipo de amor Me siento decidida, decidida que siento Me pareciera muy raro lo que estoy haciendo Es que tú me gustas, no yo Y a cada momento te gustó Por eso quisiera que tú fueras dueño de mi corazón Tengo que decirte lo que siento Pues ya no puedo superlo Tengo que decirte lo que siento 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 Y es una declaración de amor Gracias Muchas gracias Y en el aire vuelvas, Pérez